Tú no sabes todo lo que por ti haría En serio si me pides a ver a nadie voltearía Y si me dejas llenaré todos tus días de alegría Y todo porque tú fuiste la primera que alegró mis días Tú no sabes todo lo que por ti haría En serio si me pides a ver a nadie voltearía Y si me dejas llenaré todos tus días de alegría Y todo porque tú fuiste la primera que alegró mis días Te cuidaré y si algo no me deja intentaré Ser el que te cuide y por ti a Diosito le pediré Que te proteja que para cuidarte yo nada le tema Y que para que no estés triste disminuya tus problemas Porque se siente horrible cuando sé que estás llorando Cuando veo que estás mal porque a ti te falta algo No es suficiente el decirte que no estés aguitada Y desespera tanto que no te pueda ayudar en nada Es que en verdad me importas neta si lloras yo lloro No sabría como explicarte lo mucho que yo te adoro Eres oro, plata, bronce, la que me saca del lodo La que a mi más me importa y por la que daría todo Porque mis mejores momentos son cuando contigo río En ti confío, me hace tus problemas y sabe los míos Si estoy en líos tú me calmas, me haces estar bien Porque para estar feliz si tú no me haces bien Dicen que el cielo es azul porque el mar se refleja Y soy feliz porque en mis ojos se refleja tu sonrisa Es que aunque quiera, mi corazón no te deja Porque todo tu ser, a mi me hechiza Voy a estar, voy a cuidarte Y a ti nada va a pasarte Porque mi vida sin ti sería un fraude Porque te quiero, te adoro, nunca podría alejarme Nunca pensé que Dios tan buen regalo iba a mandarme Tú no sabes todo lo que por ti haría En serio si me pides a ver a nadie voltearía Y si me dejas llenaré todos tus días de alegría Y todo porque tú fuiste la primera que alegró mis días Te cuidaré y si algo no me deja intentaré Ser el que te cuide y por ti a Diosito le pediré Que te proteja que para cuidarte yo a nada le tema Y que para que no estés triste disminuya tus problemas Te cuidaré y si algo no me deja intentaré Ser el que te cuide y por ti a Diosito le pediré Que te proteja que para cuidarte yo a nada le tema Y que para que no estés triste disminuya tus problemas Me hace feliz el simple hecho de solo verte Hoy tengamos problemas no dejaré de quererte No fui yo ni fue la suerte No sé y sepa merecerte Agradezco a Dios que fue el quien me hizo conocerte Es el simple hecho de solo verte Hoy tengamos problemas no dejaré de quererte No fui yo ni fue la suerte No sé y sepa merecerte Agradezco a Dios que fue el quien me hizo conocerte No sé y sepa merecerte No sé y sepa merecerte No sé y sepa merecerte Gracias.